El día de mañana, primero de enero, no saquemos la basura afuera de la casa, del domicilio, se reanudará de forma normal el lunes 2 de enero. Nosotros traemos ahí un déficit, vamos a llamarle así, de camiones, entonces estamos pidiendo que de alguna forma la ciudadana nos ayude, nos coopere con la ciudad en esta parte, evitando sacar la basura, y tratando de evitar lo que sucedió la semana pasada en donde la gente, aunque no le tocaba la ruta, sacó la basura afuera de su domicilio, convirtiendo eso en un problema que solucionamos, afortunadamente en un lapso de 8 o 10 horas, pero que implica desde luego mayor expresamiento de vehículos, de gente, horas de trabajo, y pues también informar que normalmente estamos recolectando 450 toneladas de basura y en la última semana, para ser exactos, el lunes pasado subimos casi a 680 toneladas y para el martes, pasando la navidad, ya teníamos, perdón, para el martes, ya después de la navidad, el lunes y martes, teníamos, ya hemos llegado a un pico casi de 805 toneladas. Esto habla de que casi duplicamos de un fin de semana al inicio de la semana la recolección de basura. Esto lo podemos saber porque tenemos, pues ya instrumentos con la planta de compactación de basura, tenemos instrumentos de medición muy concretos en donde estamos y podemos medir exactamente qué entra de material en general y qué sale de material reciclable. También podemos decir que estamos extrayendo 40 toneladas de esta basura que entró, estamos extrayendo 40 toneladas y que con los programas que vamos a iniciar el próximo año, 2011, queremos subir estas 40 toneladas al menos llegar a 80.